muy buenas a todos y bienvenidos al canal si recordáis el unboxing que hicimos gracias al canal hormiga reina que nos envió esta camponotus cruentatus bueno ya podéis ver cómo alimentamos a esta reina que aún conserva las alas la alimentamos con agua miel y aún así aunque conserva las alas tenía unos 4 o 5 huevos aproximadamente os la enseñé en uno de los vídeos y sus suscriptores habituales pues ya lo veríais seguramente y bueno quería grabar unas cuantas imágenes sobre la evolución de esta camponotus cruentatus como veis la he tenido que cambiar un tubo bastante más ancho es un tubo el típico de bueno pues de puros cigarros puros y como veis ya los huevos se han convertido en pupas ya están muy evolucionados han pasado 15 días y bueno la cosa yo creo que en marcha muy pero que muy bien la camponotus cruentatus es súper nerviosa eso sí tengo que decirlo aunque es una preciosidad cada vez que de alimentarla con agua miel va a atacar a la aguja con la que le inserto el agua miel y va siempre con el gaster a inyectarle ácido fórmico a la aguja pensando que es una amenaza pero bueno como sabéis el ácido fórmico que expulsan estas estas camponotus cruentatus no es de ningún peligro para el ser humano sí para otros pequeños animalitos ser vivos así que bueno aquí la veis como digo muy avanzada han pasado 15 días y voy a mostraros el proceso un poquito de larvas huevos y pupas en el día 30 para que no lo sepa a la derecha dejo como evolucionan los huevos larvas y pupas el proceso vale en este caso las pupas van recubiertas como con una capa de seda un caparazón que es lo que le diferencia de otro tipo de hormigas normales que directamente la pupa ya tendría la forma de la hormiga y sería desarrollando en este caso ocurre lo mismo pero con la cápsula con la cápsula por llamar algún modo de seda fijaros qué bien se ven las larvas se ven muy bien las pupas también así se ve algún huevo en principio no veo por aquí ningún huevo ahí a la izquierda me parece que hay alguno se me ha ido un poquito bueno lo siento es el microscopio como veis no enfoca muy bien pero bueno fijaros en el día 40 ya de día después ya tenemos dos nos nuestras primeras nos es que por supuesto no tienen el tamaño que tendrán las obreras definitivas están luces son un poquito más pequeñas como sabéis para que no sepa como dato adicional las campanatos cruentatus puede llegar la soldado incluso a superar el tamaño de la reina o igualarlo así que el día 42 como ya estaban hartas de aguamel he decidido darles un gusanito una lombriz en este caso y vamos a ver cuál es su reacción alguno le podrá parecer un poquito cruel pero bueno a ver tengo que alimentar las ellas necesitan bueno pues carroña alimento vivo etcétera es necesario por la supervivencia de esta reina de esta colonia a ver cuál es la reacción parece que no hace mucho caso de momento a ver nada nada vamos a seguir grabando y fijaros y si ha ido a inyectarle ácido fórmico le ha mordido sí 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 está sobre ella ya el ácido fórmico imagino que la paraliza paraliza hasta gusano hasta lombriz ha sido inteligente en un golpe directo ha ido a inyectarle el ácido fórmico y bueno pues ahí la dejamos comiendo y fijaros ya la grabación que tengo del día 43 al 54 han pasado ya mucho tiempo desde que empezó la colonia con sus dos nuses y ya tengo 12 nuses 12 preciosas nuses que ayudan a la reina día a día para alimentarla y que siga poniendo huevos fijaros que el alimento también con algún grillo con gamarus que no me gusta mucho por cierto el grillo en este caso sí como veis no queda resto de la lombriz y bueno pues este es el día a día de las campones de oscurentatus como veis ya hay 12 nuses y en breve lo pasaremos a un hormiguero casero un hormiguero de corcho que ya veréis en el canal si no lo habéis visto así que suscribiros si no lo estáis activar campanita de notificaciones y atentos a todos los vídeos un saludo a todos un saludo a todos los vídeos un saludo a todos los vídeos un saludo a todos los